Esa por ejemplo tiene la virgen y el pasante del preste de la fiesta, que es una son fiestas increíblemente grandes, donde se gastan 150 mil dólares con ganada, duran 3, 4 días una semana. ¿Y qué consiste? Es una fiesta en devoción a un santo. Mira, todo se puso. La señora y la santa. A veces están las tarejas. Y esto se cuelga el que está pasando la fiesta en su cuello.